Así es, justamente estamos muy entusiasmados porque el domingo nosotros vamos a elegir nuestras autoridades tanto a nivel local como provincial y estamos trabajando para acercarnos a cada afiliado y recordarles de que pueden ser los protagonistas a involucrarse en estas elecciones del domingo. Claro que sí, bueno, ¿cómo se están organizando? Tema padrón, bueno, ¿cómo van a suceder estas elecciones? Bueno, nosotros tenemos obviamente acá en el comité que queda en la República Argentina y Moretti el padrón a disponibilidad de todos para que puedan chequear si todavía están afiliados porque tuvimos algunas bajas, otras que sumamos también y una vez que estén seguros de que se encuentran afiliados pueden acercarse a la escuela 412 para ejercer su elección. Lo que sí es fundamental e importante es tener en cuenta de que si somos afiliados debemos hacerlo, es nuestra obligación para con el partido y para obviamente ser parte de los cambios que queremos ir generando. Únicamente pueden votar los afiliados, así que son a los que queremos llegar esta vez y pedirles que se acerquen este domingo, aunque haya sol, aunque llueva, de 8 a 18 vamos a estar esperándolos. Bueno, el lunes seguramente vamos a estar haciendo el balance de lo que dejó el domingo, así que muchos éxitos. Bueno, muchísimas gracias, esperamos a todos a sumar en la lista 2 en la Escuela 412 este domingo. Gracias.